Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora. Estos son los titulares del día. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larrov, advirtió a Occidente que la guerra con Ucrania podría cambiar de curso e iría mucho más allá de los planes previstos por Rusia al comienzo de su operación militar en Ucrania. Todo por el provisionamiento para Ucrania de dispositivos de largo alcance y ha dicho que en una guerra nuclear no habría vencedores ni ganadores y enfatizó que Rusia está en contra de una guerra nuclear entre potencias. Casa Blanca denuncia que Rusia pretende anexionarse más territorios de Ucrania y amenaza con más sanciones con esta jugada repetitiva de la anexionada Crimea en el 2014. El vocero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, alertó que la Casa Blanca cuenta con una amplia evidencia de que Rusia planea anexarse los territorios ucranianos que ya controla, como las regiones de Lugansk y Gerson. Reveló que el Kremlin designará funcionarios ilegítimos en esos lugares. Rusia acusa a Occidente de querer enfrentar a Rusia con países de Europa. Prácticamente ya no es un secreto el hecho de que literalmente se les impida cualquier paso constructivo que no solo les envían armas sino que los obliguen a usarlas de manera cada vez más arriesgada. No es un secreto que los instructores y especialistas extranjeros se encuentran ahí dando servicio a todos estos sistemas como HIMARS y otros. Nuestras contrapartes estadounidenses, británicas y en general anglosajones, con el apoyo activo de los alemanes y polacos y los estados bálticos, realmente quieren hacer de esta guerra una guerra real y empujar a Rusia contra los países europeos. El ministro de Defensa eslavo ordena destruir drones ucranianos que están infrigiendo daño a las tropas rusas en el campo de batalla. Putin arremetió contra Estados Unidos y criticó su liderazgo por el llamado de los mil millones de oro producto del saqueo a los pueblos del mundo. El jefe nuclear de Irán desata la furia de Estados Unidos, lo desafía, diciendo que su país no le pide permiso a nadie y no le tiene miedo a Estados Unidos. Tremenda novela. Gazprom dice que no ha recibido papelería total de la entrega de la turbina, aunque desde la Unión Europea han dicho que está en marcha la entrega a Alemania. Putin dice que puede existir la posibilidad de que le quiten la turbina a Gazprom y sorprende Putin que proponga que puede poner en marcha el Nord Stream 2 para suplir la necesidad del Nord Stream 1. Ya le tengo todos los detalles. España se revela con la Unión Europea tras las medidas que está proponiendo para bajar el consumo del gas hasta un 15%. A Biden no le va nada bien con su popularidad en Estados Unidos, según las últimas encuestas de Ipsos. Nuevas sanciones imponen la Unión Europea a Rusia. Y China enfurece con Estados Unidos en las últimas horas nuevamente por el tránsito del buque de guerra Benfold cerca de las aguas territoriales chinas y le lanza dura advertencia. China ha expresado su firme oposición al reciente paso de un destructor estadounidense por el estrecho de Taiwán y señala que este hecho ha dañado la paz y la estabilidad regionales. El portavoz del Comando Oriental del Ejército Popular de Liberación dice que estas fregundes provocaciones demuestran que Estados Unidos es un generador de riesgos para la seguridad en el estrecho de Taiwán. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y muchas gracias por la audiencia. Bienvenidos al contexto de las noticias para hoy. Comenzamos con la mejor información internacional. Mucha atención a esta noticia que llega desde Rusia y parece ser que se está anunciando una escalada de la invasión rusa que se está llevando en Ucrania. Según medios internacionales, el jefe de la diplomacia rusa Sergei Larrof dijo que las tareas geográficas de la operación militar rusa en Ucrania ha cambiado y según él ahora no solamente serían las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, sino que también está en la mesa una serie de otros territorios que ya pretende capturar las tropas eslavas. En declaraciones, en las que además aprovechó para lanzar una dura advertencia a los países occidentales a los que señala que si siguen el suministro de dispositivos de misiles de largo alcance a Ucrania avanzarán aún más de los planes que se habían establecido en ahora la geografía es diferente, esto no solo DNR y LNR, esto es también Hérsona, Zaporoza y otras otras regiones, y este proceso continúa y este proceso continúa y continúa continuamente y continuamente, continuamente y continuamente. Y esto no es nada nuevo porque ya lo vienen repitiendo desde hace mucho tiempo los funcionarios eslavos. Lo único que aligera la atención dentro de agravarse el tono bélico es que Lavrov ha mostrado su rechazo al desencadenamiento de una guerra nuclear. Al ser preguntado sobre un posible choque entre Europa y Rusia sobre una guerra nuclear, el ministro de Exteriores eslavo, Lavrov, aseguró que nunca puede haber un ganador en una guerra nuclear sobre los problemas energéticos de Europa. No nos regocijaremos, pero tampoco nos preocuparemos demasiado, especificó el funcionario de los medios eslavos, y muchos analíticos han tomado esto como una nueva amenaza de Rusia para Occidente en su afán de seguir armando a Ucrania para luchar contra Rusia para la recuperación de los territorios ocupados. De otro lado, mientras las tropas rusas intentan romper las defensas ucranianas y buscan reanudar su ofensiva hacia la ciudad oriental de Slovyansk, la Casa Blanca advirtió que Rusia está elaborando planes para anexionar más partes de Ucrania, repitiendo libros de jugadas que utilizó en el anexionamiento de Crimea en 2014 para apoderarse del territorio. Rusia estaría elaborando planes para anexionarse más partes de Ucrania, repitiendo un libro de jugadas que utilizó en el 2014 para apoderarse del territorio, dijo este martes la Casa Blanca. Según NetPrice, los pasos que Rusia está planeando podrían incluir referendos falsos, la instalación de funcionarios ilegítimos por delegación, el establecimiento del ruso rublo como moneda oficial, y obligar a los ciudadanos ucranianos a solicitar ciudadanía rusa, dijo John Kirby, el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Kirby advirtió que Norteamérica castigará a Rusia con sanciones adicionales por sus intentos de anexionar más territorio ucraniano, y dijo que la Casa Blanca desvelaría asistencial adicional en materia de seguridad a Ucrania a finales de esta semana. Cito información de inteligencia norteamericana que había sido rebajada y aprobada para su divulgación pública para hacer las afirmaciones sobre los planes de Rusia. Según Kirby, Rusia comenzó a desplegar una versión de lo que sería un llamado libro de jugadas de anexión muy similar a la que se vieron en el 2014, según el funcionario norteamericano, expresándolo a periodistas de la Casa Blanca, afirmando que los potenciales referendos podrían tener lugar pronto. Además, el vocero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, alertó que la Casa Blanca cuenta con una amplia evidencia de que Rusia planea anexarse en los territorios ucranianos que ya controla, como las regiones de Lugansk y Gerson. También dijo que el Kremlin no ha revelado el calendario de los referendos, pero los apoderados rusos. En estos territorios afirman que tendrán lugares a finales de este año, posiblemente junto con las elecciones regionales rusas de septiembre, dijo Kirby, enumerando las regiones de Kherson y Zaporilla, junto con las provincias de Donetsk y Lugansk, como probables objetivos de los planes de acción de Rusia. Estados Unidos y sus aliados occidentales han tratado de dar un giro a la situación en Ucrania, ya que Rusia está ganando cada vez más terreno en la parte occidental del país. Biden ha aprobado miles de millones de envíos de armas y otras ayudas a la seguridad y ha aplicado varias rondas de sanciones a Moscú. La embajada de Rusia en Estados Unidos rechazó las acusaciones de Washington sobre los supuestos planes de anexionar los territorios ucranianos en el marco de la operación especial. La crítica, luego de lo que dijo la administración de Biden, en donde acusa al Krenin de planear referéndums presuntamente falsos. En este sentido, desde la representación diplomática hicieron hincapié en que las nuevas insinuaciones de Washington demuestran el deseo de alargar el conflicto. Rusia ha vuelto a asegurar que Occidente echa leña al fuego al conflicto en Ucrania con el envío de armas e impide pasos constructivos hacia la paz. Según Sergei Larroff, nuestros colegas estadounidenses, nuestros colegas británicos, quieren con el apoyo activo de los alemanes, los polacos y los representantes de los países bálticos, realmente quieren convertir este conflicto en Ucrania, una verdadera guerra y enfrentar a Rusia con los países europeos. Es una iniciativa anglosajona, tal cual manifestó el canciller ruso. En este contexto, el ministerio ruso ha subrayado que los aliados de Kiev no solo saturan al país de armamento, sino además obligan a los ucranianos a usar armas cada vez más arriesgadas, destacando que en Ucrania se encuentran instructores y expertos extranjeros ayudando al gobierno de Zelensky. En las últimas horas, la defensa rusa ordenó destruir en los operativos los drones ucranianos. Según el ministro ruso de la defensa, Sergei Choygu, urgió a fortalecer la capacidad antiaérea para destruir operativamente los drones ucranianos en las zonas fronterizas con Rusia. Este miércoles, el ministro de la defensa, Sergei Choygu, inspeccionó la agrupación militar rusa de Occidente en Ucrania, marcando su tercera inspección de este tipo después de haber examinado las unidades sur y centro. El ministro de la defensa de Rusia, Sergei Choygu, inspeccionó la agrupación rusa tropas de Occidente que participan en la operación militar en Ucrania, tal cual informó este miércoles el Ministerio de la Defensa de Rusia a través de un comunicado emitido por esta cartera. El alto funcionario del país euroasiático ha ordenado durante su inspección incrementar la operatividad de la aniquilación de los drones ucranianos sobre los territorios a la frontera con Rusia. De igual manera, ha llamado a las fuerzas rusas a frustrar decididamente los ataques de los nacionalistas ucranianos contra residenciales zonas o localidades liberalas. A este respecto, tal como lo ha anunciado el ministerio ruso, la agrupación militar rusa de Occidente contará con nuevos medios de combate. Vladimir Putin en las últimas horas arremetió contra el llamado mil millones de oro y culpó a Occidente de ocupar sus posiciones de liderazgo en el mundo a través del robo a otros pueblos. Y criticando fuertemente el modelo neoliberal de Occidente basándose en las exclusivas, según el mandatario. Diciendo a Putin que este modelo es racista y neocolonial. Según Putin, la idea neoliberal de la globalización es igual a un totalitarismo y frena la búsqueda creativa y la creación libre de la historia. Arremetió el funcionario Lavo contra Occidente diciendo que su modelo no puede ofrecerle al mundo un buen futuro. Según Putin, este es un punto que se logró por el saqueo a otros pueblos. Putin ha recordado cómo lograron este paso a través de Asia y África a Estados Unidos. Putin amenaza a Occidente que viene una nueva era de cambio. En la hegemonía mundial, no importa que se venga haciendo desde Occidente, no importa lo que vengan haciendo otros países. Y que solamente aquellos estados soberanos tendrán la opción de un verdadero cambio y un desarrollo sostenible, paticinó el presidente de Rusia. El jefe nuclear de Irán desafía a Occidente y le pone los pelos de punta a Biden. Irán no pide permiso a nadie y no tiene miedo a Estados Unidos. Esto es lo que está diciendo el diario Hispan TV en su publicación de hoy. Los logros de Irán en el sector de nuevas tecnologías demuestran que no necesita a nadie para alcanzar sus objetivos. Destacó el funcionario persa. Mohamed Eslami, quien es el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, le dijo a Estados Unidos. Los logros actuales demuestran que Irán no tiene miedo a Estados Unidos. Y el mensaje claro es que la República Islámica de Irán no pide el permiso a nadie para avanzar en sus objetivos. Ha dicho este miércoles el jefe de esta organización durante una reunión con alto directivo de la industria nuclear. Eslami destacó que la posición en la que se encuentra Irán en el mundo, por lo que ha cambiado el comportamiento de los países occidentales con la República Islámica. En el sector de la energía nuclear, Occidente tenía la intención de hacer fracasar a Irán con la política de máxima presión, pues recurrieron a una variante de acusaciones con Terán a fin de obstaculizar su desarrollo, sosteniendo para luego añadir que, no obstante, no han logrado su objetivo. Continuamos con la mejor información. En las últimas horas, el ejército chino arremete contra Estados Unidos por el paso del buque de guerra de misiles guiados, el OSS Benfold, por el Estratégico Estrecho de Taiwán. Mediante un comunicado este miércoles, el portavoz del Comando del Teatro del Ejército Chino, el coronel Chi Ji, tachó de provocación y espectáculo el paso del destructor de misiles guiados estadounidenses, el OSS Benfold, a través del Estrecho de Taiwán, este martes. China ha expresado su firme oposición al reciente paso de un destructor estadounidense por el Estrecho de Taiwán y señala que este hecho ha dañado la paz y la estabilidad regionales. El portavoz del Comando Oriental del Ejército Popular de Liberación dice que estas fregudes provocaciones demuestran que Estados Unidos es un generador de riesgos para la seguridad en el Estrecho de Taiwán. Las frecuentes provocaciones y espectáculos por parte de Norteamérica demuestran plenamente que Estados Unidos es el destructor de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y el creador de riesgos para la seguridad se lee en la nota publicada en la red social Sina Weibo. Según el texto, las fuerzas navales y aéreas del Comando se mantienen alerta en máxima todo momento y defienden resueltamente la soberanía nacional y la integridad territorial de China. Al respecto, la séptima flota de la Marina de Estados Unidos calificó el martes el paso de su buque de guerra como un tránsito rutinario a través de las aguas internacionales de acuerdo con el derecho internacional. En las últimas horas, Joe Biden no la está pasando bien, pues una encuesta muestra que el índice de aprobación de Biden en Estados Unidos se hundió a un mínimo de un 19 meses. La más de la mitad de los votantes estadounidenses están inconformes con el trabajo del presidente. Una de las razones es la alta inflación en los Estados Unidos. Según TASS, el índice de aprobación del presidente estadounidense Joe Biden cayó esta semana al 36%, el más bajo de los 19 meses desde que está ocupando el despacho Oval. Según la encuesta, la calificación de Biden cayó tres puntos porcentuales desde el 39% de la semana anterior. La encuesta encontró que el 59% de los estadounidenses desaprueban el desempeño laboral del presidente. El índice de aprobación de Biden entre sus colegas del Partido Demócrata cayó al 69% desde el 74% de la semana anterior, informó Reuters, con el solo 11% de los republicanos aprobando su actividad como presidente. En junio, el presidente contaba con el apoyo del 39% de los estadounidenses, mientras que el 47% de los encuestados estaba recientemente en su contra. El índice de aprobación de Biden se derrumbó en medio de un aumento de la inflación que subió al 9,1% máximo de 40 años en junio. La encuesta nacional se realizó entre 1,003 adultos estadounidenses, incluidos 437 demócratas y 337 republicanos. El 18 y 19 de julio, la encuesta tuvo un margen de 4% en el margen de error. Gazprom está denunciando que sigue sin recibir la documentación necesaria para el traslado de la turbina Nord Stream 2. El detalle es que la devolución del aparato influye directamente en el uso seguro del gasoducto para Europa, recordaron desde la empresa energética rusa. El gigante Gazprom este miércoles dijo que pese a recibir las solicitudes enviadas de la empresa alemana Siemens, ha dicho y ha denunciado que siguen sin recibir la documentación oficial que permite trasladar la turbina reparada del gasoducto Nord Stream 1. Según el comunicado de la compañía, Gazprom volvió a subrayar que la devolución garantizada del motor enviado previamente para su reparación bajo las condiciones de sanciones y la posterior reparación integral de otros motores para la estación de compresión por Tobaya, influyen directamente en el uso seguro del gasoducto Nord Stream 2, dijo el comunicado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la turbina reparada está en tránsito de regreso. No ofreció detalles, estará allí a tiempo, afirmó la presidenta en rueda de prensa tras anunciar el plan de ahorro de gas de los países de la Unión Europea. Así que no habrá pretexto para no suministrar subrayó, pero aparte de esto, siguen poniendo más sanciones a Rusia. Pero bueno, Putin dijo en las últimas horas que a pesar de los países occidentales que ahora intentan convencer a Gazprom que pronto tendrá la turbina, la compañía todavía no ha recibido la notificación ni la documentación jurídica y técnica. Gazprom debe recibir no solamente el metal, no solo la maquinaria, sino también la documentación enfatizó. Debemos entender el estatus legal de la turbina. ¿Está sujeta a las sanciones o no? ¿Qué haremos con ella? Quizás mañana no la quiten, dijo Putin. ¿Gazprom está listo para bombear? ¿Qué culpa tiene Gazprom? Preguntó el mandatario. Cerraron una ruta, otra ruta, sometieron las sanciones, las estaciones de bombeo de gas. Gazprom está listo para bombear tanto como sea necesario y ellos mismos lo cerraron todo. En este contexto, explicó que si la turbina no llega, Rusia no podrá cumplir con todo el bombeo de más de 30 millones de metros cúbicos al día. Tenemos otra ruta preparada, fue la propuesta de Putin, Nord Stream 2. Se puede lanzar, sugirió el mandatario ruso, aunque reconoció que recientemente surgieron dificultades al respecto. Putin también reveló que hace dos meses habló con el canciller alemán Olaf Scholz sobre el nuevo gasoducto, pero su puesta fue que había momentos más importantes y que era difícil e incómodo abordar este tema. Últimas noticias del momento. Mucha atención porque el gobierno de España está rechazando la propuesta de la Comisión Europea de reducir el gas en un 15%. No podemos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos hemos pedido opinión previa. Aseveró este miércoles la ministra para la transición ecológica de España, Teresa Rivera. España no apoya esta propuesta. No necesariamente es ni la más eficaz, ni la más eficiente, ni la más justa. Somos solidarios, insisto en ello, pero no se nos puede pedir un sacrificio desproporcionado. El gobierno de España mostró este miércoles su categórico rechazo, su revelación a la propuesta de la Unión Europea de que todos sus miembros reduzcan en un 15% el consumo de gas hasta abril del 2023 como un plan de emergencia en caso del corte del suministro ruso. Devolveremos los valores europeos, pero no podemos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa. Aseveró la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera. La Unión Europea está proponiendo rebajar el consumo de gas y están poniendo todas las trabas del mundo para que no lleguen a turbina y poder operar al 100% el Nord Stream 1 hacia Alemania. Ahora Putin les ofrece poner a funcionar el Nord Stream 2 y no ha habido respuestas. O sea que en este momento que no vayan a pegar el grito en Europa si eso llega a presentarse un caos mayor en la cobertura del gas que solamente va a trabajar el 40% después de la planificación y de el mantenimiento que se viene realizando a través de la empresa Gazprom. Están vacinando mucho para el envío del equipo y como lo están diciendo muchos expertos quienes van a sufrir son los consumidores por este racionamiento y así lo está viendo España que se está revelando a la Unión Europea y se está a la espera de pronunciamientos de más gobiernos europeos que se van a oponer obviamente a este tipo de medidas por parte de la Comisión Europea. La Unión Europea acordó séptimo de paquetes de sanciones contra Rusia se está informando de este paquete que comprende la prohibición de compras de oro a Rusia y formas de producto de semiacabados y de chatarra según TASS el Comité de Representantes de la Unión Europea acordó el séptimo de paquetes de sanciones contra Rusia dijo el miércoles a una fuente de las instituciones de la Unión Europea periodistas la fuente dice que el Coreper acordó el paquete de sanciones incluyendo el embargo ruso al oro expansión de la lista negra y actualizaciones de sanciones financieras y comerciales la fuente europea dice en informaciones a los medios el séptimo paquete de sanciones comprende la prohibición de compra de oro a Rusia en reforma de productos de semiacabados y chatarra ciertas categorías que se agregarán a la lista de bienes y tecnologías de doble uso la lista negra de la Unión Europea comprenderá también 48 ciudadanos y organizaciones rusas las sanciones comprenden aclaraciones sobre las restricciones de operaciones de financieras y empresas rusas todas las sanciones están vigentes contra Rusia y se extenderán por una decisión de seis meses de la Unión Europea contra Rusia que a pesar de que tiene la soga al cuello por el tema del gas no impera el raciocinio sino que siguen adelante imponiendo más sanciones a Rusia y el oso como siempre pues sigue rampante y caminando abriéndose paso por otros países que es donde tiene ahora sus nichos y todo su comercio Rusia no se va a varar entre tanto los que van a sufrir mucho van a ser los países europeos con este tipo de sanciones que se van a revertir el costo será pues bastante fuerte para las economías europeas las sanciones antirrusas un abrazo un abrazo para todos llegamos a la parte final de nuestro video muchas gracias por su audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido si son nuevos los invitamos amigos a suscribirse en el canal a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas y nos sirve bastante que nos acompañen con la manita arriba para la cobertura del video un abrazo para todos y Dios los bendiga información noticias contexto todo lo que necesitas saber en noticias de última hora